¡Fuerza muchacho! ¡Ya está! ¡Aquí está la primera salida! ¡El muchacho prenda de la pierna! ¡Un torno que respalda de este lado! ¡Espera! ¡Virgen del Calvario! ¡Muchacho! ¡Quítanselo! ¡Quítanselo, Virgen del Calvario! ¡Vamos, les volvamos! ¡Villaron, mi compa! ¡Villaron, mi compa! ¡Villaron, mi compa! ¡Máximo! ¿Cuál dice? ¡Claviado! ¡Es mexicano! ¡Es el vino! ¡Es el vino! ¡Un nuevo! ¡De Chuyo, ¿verdad? ¡Bravo, bravo! ¡Lo vamos a hacer para sostenerlo! ¡Pombirla en la bol! ¡Ya, lo creo! ¡Pombirla en la bol! ¿Le fue bien en Oaxaca? ¿Sí? ¡Este proyecto! ¡No! 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 ... ¡Empate Gonzales! ¡Generando el gusto a las nuevas generaciones! Su descendencia, Milton González Y desde Carrizalillo, guerrero para todo el bloqueo terratio Queda para ustedes, los Chafarritos de oro La privadora rancho, el Mermehay ¡El Mermehay! ¡Listo! ¡Listo! ¡Preparen apuntes! ¡Preparen, señoras y señores! ¡Listo, no hace más o menos! ¡Maldita de... ¡Listo! 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 ¡Váyanse aquí en el mar! ¡Váyanse aquí en el amado! ¡Quítenselo! ¡SALUDOS 907.5! ¡Qué es lo que regalamos el piso! ¡Está listo, hacedos algo! ¡Aquí estoy! ¡Váyanse aquí en el mar! ¡Váyanse aquí en el mar! ¡Renaste aquí en el mar! ¡Váyanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y de poquito se fue haciendo la punita y empezaba en hoy Junto al puñado al que tanto le agradezco que son si vos lo recibo Y de los ángeles de la madre mía Al alcance de bolsillo De acomo Así es que ¿A dónde está la gente? Es el miguel que comandó Gracias, cuarta, cuarta, cierreño Cierreño de Sicilio La tremenda, tremenda Hacjado, la tremenda No el 22% La tremenda La tremenda El famoso, señores Pambi, Nando Super progressional Este es un consento Aquí lo tiene fuerte el aplauso Véngase, véngase Cierreño Cuidado, cuidado Cierreño Vice médico pues entro yo Señoras y señores Regálenle el aplauso Más de salidas de jambar A ver Desde aquí de este lado Queremos a cinco caballeros Y le damos las condolencias Cazados, cazados, cazados A ver Y de parte de su equipo Derecho Bermejales Estén Vendiendo espacios Chicando el pie de la pierna Señor Escúchame la carne Amigo Peque Y dígitos alzales Sintia Marcos Más de la carne de México 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!